¡Al cáncer viden no! ...por la semana de lucha contra el cáncer Sí, hoy día estamos culminando con esta gran caminata Se encuentra conmigo uno de los profesores más antiguos que tenemos en la universidad El doctor Núñez José Eli, maestro de nosotros, de muchos de nosotros la doctora Velázquez que es responsable de la estrategia en la Dirección Regional de Salud de la lucha contra el cáncer y solamente para decirles que agradecemos a todos los participantes que son trabajadores de nuestra institución de distintos hospitales, hospital regional, hospital socorro, la red asistencial ICA y todos para poder decirle a la población de ICA que tenemos que estar unidos en esta lucha con esta cadena hemos querido decirle que tenemos que estar unidos que transmitamos a cada uno de los actores de ICA para que esta lucha no sea de una sola sino que sea una lucha en conjunto para que los resultados sean mejores ¿Otras actividades que vengan? Tenemos en mente ya propuesta el trabajando lo que significa la tercera jornada oncológica del sur medio con médicos para intercambiar opiniones y relaciones laborales con los médicos de los Institutos Nacionales de Neoplásticas y médicos del Instituto de Revalía Timarquín de Lima porque pensamos que tenemos que también nuestros médicos ir de la mano con la capacitación actual sobre todo con la implementación de las unidades de oncología de los diversos hospitales de la región ¿Se han logrado con las expectativas de toda esta campaña que se ha realizado? Sí, hemos superado el día de ayer el pasacalle impresionante por todo ICA la feria informativa que fue el día anterior y hoy día con la gran caminata yo creo que sí y en esto yo quiero agradecerle a la doctora Velázquez que es la coordinadora regional de la lucha contra el cáncer porque gracias a ellos he hecho esta actividad y al doctor Núñez José Luis, representante del hospital regional que hoy día ha compartido también con nosotros Sin más, usted ha visto ahora en la caminata hay niños, inclusive niños y población en general fue invitada para esta gran caminata con el lema muévete contra el cáncer usted sabe que la actividad física es muy importante para evitar el cáncer todo tipo de cáncer Es importante conocer los factores de riesgo o sea, qué nos puede condicionar el cáncer de los cinco tipos entonces una de estas actividades ha sido la movilización o sea, el caminar, luego la alimentación saludable y luego invocamos a la población únicamente a que ya no hay excusa para que acudan a los centros de establecimiento a hacerse un diagnóstico precoz Esta marcha ha sido muy valiosa por la participación de centenares de personas lo que queremos es llamar la atención como médicos a nuestra población, especialmente de Ica y naturalmente, si es posible, a todo el país y se trata de que hay que hacer vida saludable uno de los elementos es la actividad física cada persona, cada familia debe programar su actividad física permanente no solamente de vez en cuando